Como una forma de trabajar de la mano con el ambiente, esa es la posibilidad que brinda una iniciativa denominada Nama Café. Para toda la agroacadena, lo que es el sector café, están los productores en los cuales ellos reciben lo que son las buenas prácticas agrícolas a través de las diferentes regionales que tiene el café. Y en cuanto al sector beneficiador, se recibe toda una serie de capacitaciones de qué es un cambio climático, cómo se desarrolla sus inventarios y ahorita la oportunidad que tiene el sector beneficiador, hay un mecanismo de incentivos económicos que son fondos no remunzables. ¿Cómo pueden hacer en el sector cafetalero de la región Brunca para ser parte de la iniciativa? Con la parte de los productores, que son básicamente capacitaciones, ahí sería la recomendación de dirigirse a la regional del ICAFE, a la cual está más cerca o lo que está escrito, y decir su interés, de nuestra interés para ser parte de la Nama. Y también hay otro proyecto que son sistemas agroforestales, que ahorita está en un proceso de desarrollo para implementar un poco más adelante, unos meses más adelante. ¿Cuánto pueden recibir las organizaciones que sean parte de Nama Café? Sí, el proyecto Nama es un proyecto totalmente gratuito, no requieren impuestos y demás. En lo que son los fondos no remunzables, que es el mecanismo de incentivos, se les va a reconocer un 10% de la inversión, con un monto máximo de 10 mil dólares. Entonces yo creo que con todo este problema de la pandemia y demás, creo que es una oportunidad bastante bonita en la cual los beneficios pueden optar. Una interesante iniciativa que busca trabajar en sintonía con el ambiente.